Bueno, buenos días a todos, me presento, mi nombre es Gina Benavides, hago parte del área comercial de Gallery Travel. Para mí es un honor el día de hoy presentarles a una persona que ha sido un guía invaluable en varios de nuestros viajes, con su vasto conocimiento sobre la historia y la cultura. Conocimiento de Centroamérica, el profesor Carlos Arturo Fernández, licenciado en filosofía y literatura, coordinador del programa de Magister en Historia de Arte, nos ha acompañado en varias ocasiones, enriqueciendo nuestras experiencias y ayudándonos a comprender mejor esta fascinante región del mundo. Hoy estamos muy agradecidos de tenerlo nuevamente con nosotros para presentarnos cuatro países maravillosos de Centroamérica. Carlos Arturo nos llevará en un recorrido a través del tiempo, revelando los secretos y las historias que hacen de estos lugares destinos tan especiales. Sin más preámbulos, le damos una cálida bienvenida al profesor Carlos Arturo. Profe, adelante. Gina, muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a Sandra, a todas las personas de Gallery por la invitación a presentarles este viaje por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y bueno, por volver a ver aquí, aunque sea a través de la pantalla, amigos muy queridos con los que hemos compartido experiencias muy bellas, muy formativas, muy de crecimiento personal de todos nosotros en los viajes. Me ha pedido Gallery que haga la presentación de este viaje que está previsto para el mes de abril, entre los días 2 y 14 de abril. Es un viaje de recorrido por Centroamérica. Yo voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla a partir de este momento. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se esté, se puede, sí, ya se está viendo la pantalla. Pongámosla en forma presentación para que sea, para que sea mejor. Listo. Entonces, pues, sin más preámbulos, hablemos de esto. Pues, bueno, ya China tuvo pues la generosidad de presentarme. Quienes no me conocen, yo soy profesor de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, coordino la maestría en Historia del Arte. Y, pues, bueno, eso significa lo que, pues, resulta bastante claro para cualquiera que lo mire así, pues, entonces mi interés fundamental en los viajes culturales, en los viajes de autor, pues, pasa por la historia, pasa por el arte y la cultura. Entonces, pues, aquí, pues, entonces vamos a movernos en Centroamérica. Centroamérica, que es una región muy especial, es una región muy particular. No me voy a detener en este momento, lo podríamos hacer más adelante en otras, en otro tipo de sesiones, pero recordar que esto tiene una historia geológica sumamente interesante, sumamente importante, y también tiene una historia cultural muy, muy grande, ¿no es cierto? Era, o fue siempre, digamos, el puente entre norte y sur y el puente entre y occidente. Entre norte y sur, por supuesto, entre las dos partes del norte del continente americano y el sur del continente americano, pero también fue una ruta entre Europa y Asia, después, por supuesto, de los viajes de Colón, y que veían por aquí un recorrido mucho más sencillo, entre comillas, con esos comercios tan importantes, con esas rutas comerciales tan importantes del oriente. Vamos a movernos, pues, como saben ustedes, ya en cuatro países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y puede parecer mucho, pues, uno, cualquiera podría decir, ay, es que son muchos países. Vale la pena recordar que son países muy pequeños. Voy a ir dando las superficies de esos países un poco para que nos ubiquemos. Y bueno, pues, empezamos por Guatemala. En Guatemala es, digamos, la parte más importante, digamos así, del viaje, la parte que tiene más tiempo, entre el 2 y el 8 de abril. Nicaragua, perdón, Guatemala es un país extremadamente rico en historia, en arqueología, en cultura, en recursos naturales, en zonas protegidas, etcétera. Entonces, vamos a hacer, pues, un poco unas elecciones. También, pues, un país, es un país que tiene 108.000, 109.000 casi kilómetros cuadrados. Es el país más poblado de todos los que se visitan en este viaje. Algo así como 17 y medio millones de habitantes. El recorrido va a estar fundamentalmente centrado en esta parte que estoy señalando aquí y luego venir a la parte, a la parte norte, a esta parte del Petén, donde está Tical y luego a esta parte de la costa Caribe de Guatemala. Una brevísima costa, pero con una importancia realmente muy, muy, muy grande. Como, pues, es bastante claro, bastante natural, pues, se llega a Ciudad de Guatemala, pues, pues, por las facilidades mínimas de las conexiones aéreas. Bueno, porque son las conexiones aéreas que tenemos. Guatemala, Ciudad de Guatemala está ubicada en el centro del país, en el centro, digamos, en la parte centro-sur del país, una ciudad que es llamada, o fue llamada, pues, la nueva Guatemala de la Asunción, a partir del momento en el cual se va a fundar en el año de 1776. Antes, la capital de Guatemala, Guatemala, antes de ser esta Guatemala, la nueva, como se dice también a veces, era la antigua Guatemala a la cual iremos un poquito más, un poquito más adelante. Bueno, no hay un recorrido especial en Ciudad de Guatemala, en Ciudad de Guatemala, pero habrá tiempo, pues, por hacer un recorrido por el centro. Es una ciudad relativamente moderna. Ustedes saben que estas ciudades han tenido una transformación muy vertiginosa, inclusive, pues, en los últimos años, pero también, por motivos, por motivos naturales, Centroamérica es una zona geológicamente muy activa, y eso hace que en distintos momentos, pues, se hayan producido terremotos que han implicado, bueno, si no necesariamente, pues, grandes catástrofes, no siempre ha sido así, sí han implicado que se haya intentado en las últimas décadas, pues, una renovación muy grande de los edificios, una repotenciación de los edificios y demás, y eso le da una apariencia moderna, pues, a la ciudad. Vamos a ver en todas estas ciudades, en todos estos países, nos vamos a encontrar que hay una importancia muy grande de los aspectos religiosos y que, en buena medida, los monumentos más importantes, en muchos casos, los monumentos más importantes son los monumentos coloniales, las iglesias coloniales, unidos también, pues, por supuesto, a los restos arqueológicos de época maya, que es lo que era lo que era más importante, los pueblos que eran más importantes en este caso. Esta es la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala, una inmensa catedral que fue construida entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, inaugurada en el año de 1815. Es típica esta forma, digamos, esta apariencia de las catedrales, estos elementos que aparecen aquí, el tipo de columnas con los capiteles, columnas y pilastras con los capiteles corintios que ven ustedes acá, etcétera, y ese tipo de estructura que yo creo que sí a las personas que están en Colombia, pues, creo que les resulta un tipo de arquitectura relativamente familiar porque obedece, por decirlo de alguna manera, pues, muy directa, obedece a un tipo de arquitectura similar, por ejemplo, al de la Catedral Prima de Colombia en Bogotá, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sean iguales, pero el tipo de lenguaje arquitectónico es similar. Junto a esos edificios, pues, más modernos, nos vamos a encontrar también edificios de más modernos siglo XIX, ¿no es cierto? En el caso de la catedral nos vamos a encontrar también elementos más antiguos porque la capital fue trasladada allí en 1776, como he dicho, pero allí ya había fundaciones, estas construcciones, por ejemplo, donde el siglo XVII, de la primera parte del siglo XVII, 1620, es la fecha de la fundación de esta ermita que está en el llamado Cerrito de la Ermita, que es la construcción más antigua de donde, digamos, como que toma, pues, su camino, la historia, la historia de la ciudad. Bueno, esto es una antigua sede de la Universidad de San Carlos, actualmente, actualmente museo, esto era, es lo que vemos a continuación, pues, era el Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala, era el Palacio de Gobierno hasta el año de 1998, en ese momento, el Palacio de Gobierno se trasladó a otras construcciones y esto se convirtió en el Palacio Nacional de la Cultura, un gran centro cultural en Guatemala. Bueno, rápidamente, pues, unas imágenes más sobre Guatemala, las apariencias de la vía más importante, la avenida más importante de la ciudad, museos, también hay museos importantes, si hay tiempo y a quien le interesa, pues, vale la pena visitar, por ejemplo, este Museo de Arqueología y Etnología de Ciudad de Guatemala, porque aquí se encuentran los restos móviles, mayas, más importantes del país. Bueno, al día siguiente, el día 3 de abril, el viaje se dirige a esta localidad que se llama, que es Chichicastenango. Chichicastenango está muy cerca, como todo en este recorrido, en realidad está bastante cerca, está en esta parte, un poco al norte del lago, donde vamos a ir después, el lago Atitlán, un poco al norte del lago Atitlán, entre Ciudad de Guatemala y Chichicastenango, pues, hay una hora y media, hora y cuarenta y cinco de viaje. Chichicastenango es de una característica particular y es quizá es el mejor ejemplo de toda Guatemala de un asunto que es característico de este país, que es la presencia de las comunidades mayas. Entonces, nosotros tradicionalmente tendemos a pensar, se tiende a decir con mucha frecuencia, sobre todo porque se hace referencia, digo, se tiende a decir con mucha frecuencia que los mayas desaparecieron antes de la llegada de los españoles. En realidad, cuando se menciona ese tipo de cosas, se está diciendo que cuando los españoles llegaron, en concreto a Yucatán, en México, pues, las ciudades mayas estaban abandonadas, ellos ni siquiera las conocieron, las vieron, digo, los españoles, y esas ciudades vinieron a ser encontradas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y entonces, es a eso a lo que nos referimos cuando se dice con frecuencia que los mayas habían desaparecido cuando llegaron los españoles, pero las comunidades mayas no, las ciudades de Yucatán y algunas ciudades, seguramente también las del Petén, habían sido abandonadas por motivos que no comprendemos todavía muy bien, pero las comunidades estaban vivas, las comunidades estaban ahí, y en Guatemala hay una presencia maya tremendamente importante, al menos uno de cada tres guatemaltecos es maya, digamos así, maya puro, de familia maya, de padre y madre maya, y los otros dos, digo, uno de cada tres, y los otros dos son mestizos, evidentemente los mayas tienen, la etnia maya tiene una presencia muy importante en Guatemala, y eso es de las cosas más fascinantes de Guatemala, ¿no es cierto?, no pensar en los pueblos, esos que llamamos los pueblos originarios, no pensar en ellos como si fueran piezas de museo, como una cosa absolutamente que se hunde en la profundidad de los tiempos, sino que son pueblos presentes, pueblos activos, pueblos que tienen su cultura, que siguen desarrollando su cultura, y una de las cosas más maravillosas que existe en Guatemala en este orden de ideas es precisamente Chichicastenango y el mercado de Chichicastenango, el mercado indígena de Chichicastenango es el más importante, es el más importante de Guatemala. Un detalle que, bueno, es mucho más que un detalle, una característica muy importante de estos países centroamericanos, me atrevería a decir que sobre todo de Guatemala y Honduras, es el sincretismo, el sincretismo cultural y religioso. Los pueblos, estas comunidades mayas, estas comunidades mayas van a asumir en los tiempos de la conquista y de la colonia, van a asumir la religión cristiana, por muchas razones, por muchos motivos, de los cuales no vale la pena mencionar ahora, por convicción o por conveniencia, lo que sea, pero al mismo tiempo se va a conservar siempre muy arraigada la presencia de las antiguas religiones. Y con mucha frecuencia lo que nos vamos a encontrar en estas iglesias de los pueblos coloniales, de los pueblos indígenas y coloniales en Guatemala, es justamente eso, es la simbiosis, la mezcla, el eclecticismo entre las creencias cristianas y las creencias mayas, hasta el punto de que en algunas oportunidades, en algunos casos, nos encontramos que ese sincretismo llega, inclusive pues a la presencia o a la interpretación de imágenes cristianas en sentido mexicano. Bueno, la iglesia de Chichicastenango, esto no es el mercado al cual me estoy refiriendo, el mercado más importante, esto es el mercado, por supuesto, de frutas y verduras a la entrada de la iglesia, pero esto sí son imágenes del mercado de Chichicastenango, que insisto, es el más bello, el más impactante de Guatemala, las telas, lo sabemos todos, bueno, acabamos de verlas, estas máscaras talladas en madera, que son también sumamente conocidas, y como se sabe también, pues las telas, los tejidos, son los tejidos, estos tejidos artesanales, son, pues quizá lo más característico de la cultura guatemalteca, van a estar siempre presentes en los mercados, en el mercado de Chichicastenango, pues con mayor razón, si se quiere, pues por la importancia que he dicho que tiene. Después de recorrer, pues el pueblo de Chichicastenango, de ver la iglesia, esa iglesia que conocíamos, no mencioné un dato importante en esa iglesia, para hablar del sincretismo que mencionaba ahora, en esa iglesia, que se llama, pues que la iglesia de los frailes, de los frailes dominicos, en esa iglesia, se encontró el texto del Popol Vuk, el Popol Vuk es el libro más importante que conservamos de los mayas, los códices mayas, que eran muchísimos, fueron destruidos, en época colonial, algunos se escondieron, y se conservaron, el más importante, el Popol Vuk, se encontró justamente aquí, en Chichicastenango. Bueno, después de esa visita a Chichicastenango, y a su mercado, pues nos dirigimos, hacia el lago Atitlán, el lago Atitlán, está un poquito más abajo, aquí está señalado, Chichicastenango estaba aquí, en esta zona, como recordarán ustedes, en el mapa no aparece, no aparece el nombre, de esa ciudad, entonces venimos un poco al sur, a este lago, el lago Atitlán. El lago Atitlán, es un lago, es un lago, de excepcional belleza, un paisaje, extraordinariamente, extraordinariamente, hermoso, un paisaje, que ha sido descrito, algunas veces, como, el lago más bello del mundo, el escritor británico, Aldous Huxley, decía eso, justamente decía, este es el lago más bello del mundo, está rodeado, por tres, volcanes, que son el volcán Atitlán, el volcán Tolimán, y el volcán, y el volcán San Pedro. El lago mismo, pues es, en realidad, un lago, de esos que se llaman, de origen volcánico, es decir, que es producido, por las erupciones, de esos, de esos volcanes, un gran cráter, que se llenó de, que se llenó de agua, aguas cristalinas, muy puras, con un colorido, extraordinario, pues que además, se puede, se disfruta también, en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos vecinos, del lago, la, las, los cultivos, los territorios de cultivo, en terrazas, como ven ustedes aquí, son también característicos, de los alrededores, del lago, del lago Atitlán. En el lago Atitlán, en la zona del lago, del lago Atitlán, pues, el hospedaje, se, hace, en, en una localidad, que se llama, Panajachel, y esta, en esta localidad, de, de Panajachel, pues, lo que nos vamos a encontrar, es una ciudad, más, moderna, también, de una parte, digamos, antigua, como, como esta, o, 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 más tradicional, pero, 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 bueno, en este caso concreto, nos dirigimos aquí, básicamente, pues, para el alojamiento, para el alojamiento, en Panajachel, y, insisto, pues, es un, un contexto, mucho más moderno, mucho más volcado, sobre el turismo, por decirlo, pues, de alguna, de alguna manera, pero, como digo, también acá, pues, nos vamos a encontrar, que, existen estas, 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 estas zonas de Panajachel, estas zonas antiguas, y, lo mismo, que en todos los pueblos de, de Guatemala, pues, aquí hay una cantidad de fiestas, hay una cantidad de celebraciones, permanentemente, celebraciones en las cuales, siempre aparecen, este tipo de personajes, que tienen una, raíz, digamos así, de India, una raíz, una raíz, una raíz, en concreto, haremos la visita, de una de esas, localidades, de los alrededores, que es la visita, de San Juan la Laguna, San Juan la Laguna, y San Juan la Laguna, pues, nos vamos a encontrar, un, un sincretismo, realmente, muy, 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 notable, un sincretismo, que se va, a percibir, en las, en la iglesia, en las construcciones, que nos vamos a encontrar allí, pero, también, vale la pena decir, que, aquí, nos encontramos, con unas tradiciones, ancestrales, muy especiales, muy particulares, que tienen que ver, con los textiles, por un lado, que ya hemos mencionado, es una zona, de producción, de textiles, sumamente, sumamente importante, esta de San Juan la Laguna, aquí, pues, conoceremos, cómo son las técnicas, para la, para la elaboración, de los tintes, las técnicas, del, del tejido, para estos lienzos, y tejidos, tan, tan espectaculares, guatemaltex, vamos a conocer, también, la, la, producción, digamos, de, 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 de medicamentos, a partir de plantas medicinales, medicamentos ancestrales, medicamentos antiguos, y una cosa, que era la que quería, notar de manera particular, es que, aquí nos vamos a encontrar, una antiquísima tradición, una tradición, que, que se remonta, pues, a épocas, muy anteriores, a la llegada, de los conquistadores, que es, la producción de chocolate, ustedes saben, que el chocolate, es originario, de esta región, que, los, los españoles, lo van a llevar, a partir de esta, de esta, de esta región, de, de, de Centroamérica, y de, y de México, pero, es muy interesante, pues, poder ver, cómo funciona, todavía, ese, esa producción, en esta, en esta época. Después de estar, en el, en el Aguatitlán, pues, nos vamos a dirigir, a Antigua Guatemala, perdón, Antigua Guatemala, como ya, eh, he dicho, está un poco, eh, más en el centro, digamos, realmente, en el centro, centro, del, del, del país, aquí, está, ubicado, con referencia, eh, a, con referencia, a, a, a Guatemala, la nueva, pues, a la nueva Guatemala, esta es una ciudad, que, en la época colonial, se llamaba, su nombre completo, era la muy noble, y muy leal ciudad de Santiago, de los caballeros de Guatemala, eh, esta, la, la nueva Guatemala, se va a llamar, nueva Guatemala de la Asunción, eh, esta antigua Guatemala, pues, es, eh, una ciudad, que, vale la pena decir, es patrimonio cultural de la humanidad, desde el año de mil novecientos, eh, setenta y nueve, una ciudad que fue, eh, en, en su época, uno de los centros más importantes, de toda, eh, de todo el, el mundo colonial, eh, del mundo colonial en, en América, eh, capital, eh, capital de la que se llamaba la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala, eh, al, desde, 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 desde Antigua Guatemala, desde esta ciudad, se, se gobernaba el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, era el centro de todo este, de toda esta zona, digamos, de, de, de Centroamérica, eh, sin embargo, el, eh, en el año de mil setecientos setenta y tres, se va a producir, eh, bueno, aún, puedo decir también aquí, se va a producir un, eh, un gigantesco, eh, terremoto, eh, y, eh, no hay aquí, en una erupción volcánica, en ese momento, lo que tenemos al fondo, por supuesto, es un volcán, eh, pero, lo que se produce en mil setecientos setenta y tres, es un, eh, tremendo terremoto, la ciudad va a quedar deshabitada, eh, va a quedar completamente destruida, entonces, se abandona, y la capital se traslada, pues, a lo que llamamos actualmente ciudad de Guatemala. Eh, me interesa señalar esta imagen, o la anterior, daba lo mismo, para indicar una cosa que es muy característica en una ciudad como esta, y es que estamos frente a, eh, a lo que se llamaban las ciudades nuevas en la época colonial, ¿no es cierto? Una ciudad que se funda, que fundan los españoles desde cero, y entonces, eh, eh, se escoge un lugar relativamente plano, y se trazan las calles, como nosotros las conocemos normalmente, estoy diciendo esto para decir que nuestras ciudades tienen un origen similar a este, se trazan en línea recta, ciudad, eh, calles que se cortan en ángulo recto formando manzanas, calles y carreras, decimos, decimos nosotros, ese tipo de trazado, de, de, de la ciudad en ajedrez, eh, va a ser muy característico de, de, de toda, de toda esta gente. Eh, pero bueno, la ciudad, pues, había sido abandonada, o fue abandonada, como digo, después del terremoto de 1773, eh, pero, eh, la ciudad de todas maneras, pues, va a seguir, eh, funcionando, eh, y se va a, a, a volver a ir habitando paulatinamente. Eh, esto que tenemos aquí, eh, en realidad, eh, es un, se llama el arco del antiguo convento, eh, el, con el volcán al fondo, evidentemente, una cosa muy, muy escenográfica, es siempre ese, ese, ese volcán, eh, muy espectacular, es siempre ese volcán, y esto que vemos aquí, que es, tal vez, la imagen más característica, más repetida, de antigua Guatemala, este, este, este arco del antiguo, del antiguo convento, pues, en realidad, eh, veámoslo del otro lado, en realidad, pues, ahora lo veíamos de allá, de allá, de allá hacia acá, estamos en sentido contrario, en realidad, ese arco es un puente, que sirve para pasar de este, de las construcciones de un lado al otro, era un, eh, antiguo convento, era el antiguo convento, de, eh, creo que sigue siendo, eh, lo mismo, el convento de Santa Catalina, eh, y, entonces, ese puente servía para que las monjas pudieran pasar, monjas de clausura, pasaran de un lado a otro, del convento, sin tener que salir, sin tener que salir a la calle. Me parece muy interesante, estas fotos, estas dos fotos que estoy mostrando, porque, eh, miren ustedes, pues, lo que, lo que nos encontramos, en esta foto anterior, es esta parte de la, de nuestra derecha, que está a nuestra derecha, miren, esta parte que todavía conserva, se conserva como si fuera, eh, o como, como quedó, digamos, después del, del abandono de la ciudad, mientras que muchas otras partes de la ciudad, pues, fueron, paulatinamente, paulatinamente reconstruidas. Me detengo un poquito, en, en antiguo, un poquito más de lo que me puedo detener, en los otros casos, me detengo un poquito más acá, porque es evidente que este es uno, de los, eh, atractivos más importantes, de este viaje, una ciudad así, que tiene, que tiene, que está cubierta como por una especie de, 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 de manto, de romanticismo, y de ensueño, creo que, muchas personas sueñan siempre con ir, a antiguo, con ir a antiguo a Guatemala. Eh, se conservan, de todas maneras, eh, edificios de época antigua, por supuesto, anteriores, al terremoto, anteriores, en algunos casos, eh, realmente, edificios que no habían sufrido tanto, eh, en, en los, en, en, en el terremoto, en los distintos, en los distintos terremotos. Eh, en realidad, eh, este, este edificio, que, que es el Palacio de los Capitanes Generales, eh, no sufrió tanto, era un edificio muy sólido, no sufrió tanto con el terremoto, no quedó tan destruido en el terremoto, pero como la ciudad fue abandonada, como la, la capital se trasladó, entonces, el edificio se, se trasladó, se llevaron, para Ciudad de Guatemala, para la nueva ciudad, se llevaron todo lo que se pudieron llevar. Quiero decir, se llevaron las puertas, las ventanas, las, las, las rejas de las, de las, de los, de los balcones, todo lo que pudiera ser útil en la reconstrucción de la ciudad, y estos edificios, eh, a lo largo de, eh, recuerden la fecha del terremoto, mil setecientos, eh, setenta y tres, es decir, a lo largo de la, del siglo siguiente, hasta la segunda mitad del siglo diecinueve, que es cuando va a empezar a renacer a Antigua Guatemala, pues, durante ese siglo, Ciudad de, eh, Antigua Guatemala fue, un, una zona completamente abandonada, donde cualquier persona iba y se metía en cualquier edificio, y lo convertía, pues, en, en su sitio de, 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 de habitación, con sus animales, etcétera, lo que produjo, evidentemente, una degradación muy grande de los, de los, de las construcciones, eh, pero no todo se acabó, es lo que quiero señalar con el, con el terremoto. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, esta, eh, iglesia de la Merced, en, 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 en Antigua Guatemala, eh, una, eh, una iglesia que tiene una característica que me parece que es bueno que notemos, miren, miren las torres, las torres son de una solidez, de una, de un tamaño, eh, enorme, hecha, evidentemente, pensando en las condiciones, eh, en las condiciones geológicas, ¿no es cierto? En las, la posibilidad de, 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 de terremotos que había aquí. Lo que vemos en este momento, eh, aquí la imagen corresponde a la Semana Santa, que en Antigua Guatemala es, eh, sumamente importante, eh, en todo el país es sumamente importante, pero el centro, el centro del centro, digamos, es, eh, Ciudad de, eh, Antigua Guatemala, perdón, donde, las celebraciones de la Semana Santa, los pasos de la Semana Santa, son particularmente impactantes, y uno de los centros es esta iglesia, eh, antigua de la, de la Merced. Eh, lo que vemos, eh, sobre el piso, esto que vemos aquí, es un tapete, un tapete, eh, un tapete hecho con acerrín, acerrín de colores, eh, eh, se, se colorea el acerrín, y, eh, eso le sirve para ir formando, esos tapetes, eh, son hechos con acerrín, por ahí pasa la procesión, y por supuesto, como podrán ustedes imaginar, después de que pase la procesión, no queda nada, no sé, pues queda todo, todos los colores, todo el acerrín, todo el acerrín revuelto. Eh, es una, una obra de arte efímera, por decirlo de alguna manera, para utilizar esa expresión que nos gusta tanto en la, en la actualidad. Eh, y esta es la, eh, catedral de San José, de Antigua Guatemala, en realidad, pues como la vemos en este, en este momento, eh, pues, es producto de una, eh, reciente reconstrucción, mejor decir, una reciente remodelación, terminada apenas en el año 2015, cuando se le devolvió la apariencia que tenía la fachada a principios del siglo, del siglo veinte. Eh, en, 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 en el, en el siglo veinte, en los años mil novecientos dieciocho y mil novecientos setenta y seis, hubo dos terremotos sumamente fuertes en esta ciudad, esta catedral sufrió muchísimo en esa época, y por eso es que digo que a finales del siglo, a partir de mil novecientos noventa y hasta dos mil quince, se emprendió la, el trabajo de restauración de la, de la, de la, de la catedral, pero la catedral sí había sufrido mucho en el terremoto aquel, de mil setecientos setenta y tres, se conservan, eh, ustedes saben que en las catedral, en las iglesias coloniales, las iglesias coloniales eran también cementerios, ¿no es cierto? toda la gente la enterraban dentro de las iglesias, entonces después del terremoto, pues la iglesia como tal fue abandonada y se conservó como cementerio, tenía la fachada que servía digamos para cerrar el cementerio, pero se conservaba básicamente como cementerio, con las columnas que habían quedado en pie, con las partes de la bóveda que habían quedado en pie, pero eso se fue convirtiendo con el transcurso de los años en una especie de jardín, eh, y se conservan, es, es curioso, se conservan pinturas de mediados del siglo XIX, en las cuales, o grabados, de, de, en las cuales se ve, eh, lo que quedaba de la estructura, y se ven los árboles, que han nacido, eh, dentro de la catedral, y que, y que, que ya van más, más arriba, de lo que eran los techos, que se habían caído, ¿no es cierto? eh, fue una arquitectura realmente, realmente muy exquisita, bueno, rápidamente, no nos podemos quedar en, en Antigua Guatemala, esto es el, el palacio del, del ayuntamiento, construido, eh, apenas treinta años antes del, del terremoto, y debo decir, que, que, eh, que quedó, en muy buen estado, también este edificio del ayuntamiento, era un edificio nuevo, era un edificio que, estaba hecho según las últimas tecnologías, quedó en muy buen estado, pero sufrió, el mismo destino, de aquel, eh, palacio de, de los, los capitanes generales, y fue pues que, lo despojaron de todo lo que pudiera ser útil, y quedó pues, en, en completo abandono, sometido a saqueos, y a destrozos, eh, que hicieron, que, cuando, se emprendió la, eh, la restauración a finales del siglo XIX, pues el edificio estuviera, eh, bien la estructura, pero en, en muy mal estado, pues todos los interiores del edificio. Bueno, una ciudad maravillosa, entonces, Antigua Guatemala, eh, que, eh, tendremos pues oportunidad de, 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 de disfrutar. Eh, al día siguiente, el día 6 de abril, pues, hay una, hay un madrugón, hay un madrugón, porque, la, el, el destino siguiente, estamos en, eh, Antigua Guatemala, que es acá, el destino siguiente es venir, venir al norte, venir a esta zona del Petén, fundamentalmente, para llegar a Tikal, a la ciudad maya de Tikal. Para hacer eso, hay que, eh, salir de, de, de Antigua Guatemala, esto es, eh, este es el único vuelo que hay dentro del viaje, todo el resto del recorrido es por tierra, lo que es una cosa muy, eh, lo saben quienes han viajado, lo que es, es una cosa muy interesante en los, en los viajes, porque se disfruta el paisaje, se disfruta el bus, eh, se disfruta la conversación, no, no existe el estrés de los aeropuertos y demás, pero hay que salir de Antigua Guatemala a las tres de la mañana, para dirigirse hacia Nueva Guatemala, al aeropuerto, para coger un vuelo que va de Guatemala a Flores, eh, Flores es, eh, bueno, Flores está, está, está ubicada aquí, en este, en este sitio, donde hay aeropuerto, pues como, como, como ustedes, eh, pueden ver, Flores, eh, tiene, eh, básicamente dos partes, esto que ven ustedes aquí al fondo es el aeropuerto, eh, pero la ciudad misma tiene dos partes, una parte que es una isla, que es una pequeña isla, esta que ustedes están viendo, eh, están viendo aquí, que es, eh, realmente muy bella, muy curiosa, una pequeña isla dentro del lago, completamente, eh, completamente, eh, completamente construida, eh, ¿no es cierto? eh, en, en, con calles, eh, con calles estrechas, básicamente, eh, unas, eh, construcciones, que en algunos casos pueden tener, eh, algún elemento colonial, pero que son básicamente construcciones más recientes, ¿no es cierto? eh, esto es una zona, esta zona del Petén en la que, eh, en la que estamos es, eh, una parte muy grande del país, como ustedes habrán podido notar, eh, por los, eh, por los mapas, eh, lo haré notar ahora que volvamos a, a ver, un mapa completo, eh, es una parte muy grande del país, pero es una parte fundamentalmente poscosa, es una parte selvática, muy despoblada, eh, durante mucho tiempo, y una ciudad como, como Flores, perdón, pues, va a comenzar a existir, básicamente, a raíz de lo que se va a entrar, de las zonas arqueológicas, que van a empezar a aparecer, que van a empezar a aparecer, eh, por ahí. y la segunda, la otra parte de la, de, de Flores, pues, son los alrededores del lago, luego que, las construcciones que hay en los alrededores del lago, donde están los hoteles, y, y la, digamos, la parte, digamos, eh, más, eh, más moderna, una parte más moderna, de, eh, de esta región. Pero, la ida a Flores, pues, básicamente, tiene el sentido, de ir a, de ir a Tikal, ¿no es cierto? De, de llegar hasta Tikal. Tikal está, como, como pudieron ver, perdón, como pudieron ver ahora, está un poquito más al norte, eh, está a 64 kilómetros, realmente, al norte de, eh, de Flores, eh, y, eh, entonces, pues, el, el, el programa ese día, pues, es hacer el viaje a primera hora de la tarde, la mañana, pues, a las, a las, a las siete de la mañana, uno ya está en, en Flores, eh, y, eh, directamente del aeropuerto se va hacia, hacia Tikal, eh, y el viaje a Tikal se demora, pues, una hora larguita, pues, para llegar, tipo, eh, ocho y media de la mañana, alguna cosa así, por el estilo a, a Tikal. Eh, Tikal, que, como ven ustedes, es también patrimonio cultural de la humanidad, de la Unesco, eh, 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 es, es una de las ciudades más extraordinarias que, eh, tenemos de el mundo más, ya una ciudad gigantesca, una ciudad que tiene un, un área de unos 16 kilómetros cuadrados, en los cuales se han encontrado más de 3.000 estructuras diferentes, es decir, una ciudad realmente, eh, realmente, eh, fundamental, eh, la parte más importante de la ciudad es esta, eh, esta, esta parte que se llama la Acrópolis Central, donde se encuentra este templo, que es el llamado Templo del Gran Jaguar, eh, 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 seguramente uno de los templos más importantes, eh, estos, los, los templos mayas con frecuencia están construidos sobre, eh, pirámides, pero, eh, estas pirámides normalmente, eh, lo que significan es que, eh, funcionan básicamente, es como las bases de esos templos, ¿no es cierto? El templo es, está en la parte alta y esta es la base del templo. Eh, durante años se dijo que no, que no eran tumbas, pero hay zonas en las cuales se han encontrado tumbas en los, en esas bases de los, de los templos. Pero valdría la pena decir que a diferencia de las pirámides egipcias, por ejemplo, las, las pirámides mayas o las pirámides precolombinas no tienen como función fundamental ser tumbas, sino ser la base de, de, de templos. Bueno, habrá un, un recorrido, pues, amplio, por, 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 por Tical, eh, un recorrido, eh, que será, pues, una parte, pues, evidentemente con la, con el acompañamiento del, del, del día, del día local, pero, eh, habrá también, pues, la posibilidad de, eh, de que las personas, pues, que tengan interés, por ejemplo, por la fotografía, por conocer algo más, eh, pues, entonces se puedan ir a caminar un rato, por su cuenta, por las, por las ruinas de Tical, por, estará indicado, pues, por dónde, eh, por dónde, por dónde vamos, para no perderlo, ¿no es cierto? Eso, eh, que siempre es, es importante, pero vale la pena decir también, lo quiero señalar para, para, para indicar que hay un, eh, centro de, eh, de acogida, de los, eh, de visitantes, eh, muy bien dotado, por si hay alguna persona, pues, que, eh, eh, dificultades para caminar, que quiera hacer una caminada más breve, y luego, pues, irse a descansar, ahora, un, hay un lugar, pues, especial, en Tical, para, para, para ello. Los, los restos, eh, son maravillosos, es lo único que, que realmente, pues, puedo decir, las, la, 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 la cantidad de construcciones, es, es impresionante, en muchas, eh, oportunidades nos vamos a encontrar, esta, estos, estos techitos, estas chocitas, que están, eh, colocadas en lugares en los que hay elementos importantes, eh, que, que necesitan una conservación principal. Este que tenemos aquí en primer plano, cosas como esta vamos a ver un poquito más adelante, en la ciudad de Kiriguá, eh, eh, pero son estelas, estelas de piedra, que es necesario cuidar, eh, y no, y no que les caiga la lluvia permanentemente, por ejemplo, porque las va lavando y las va, las va deteriorando. Entonces, son elementos, fíjense ustedes, esto es, es trabajado de una manera, realmente es que es fascinante, porque, porque se siente el respeto por, por este, por este sitio, el cuidado por este sitio, que es una cosa, pues, realmente, realmente maravillosa. Eh, no es, eh, complicado moverse, pues, por la, por la ciudad, y, por supuesto, disfrutar del paisaje, disfrutar de las, de las, de las perspectivas, de los panoramas, es siempre, pues, una cosa, una cosa maravillosa. Después de la visita, pues, al final de la tarde, entonces, se regresa, a, a, a flores, eh, para, para dormir en, en flores, y al día siguiente, se emprende, eh, el viaje, hacia, eh, Río Dulce. ¿Qué es, qué es esto? ¿Qué es Río Dulce? Eh, este es el mapa nuevamente, aprovecho para, para señalar que todo esto, todo esta, esta especie de rectángulo, digamos, irregular, de alguna manera, pero, esta, esta forma, eh, esto es el Petén, ¿no es cierto? Eh, este es el, el departamento del Petén, y fíjense ustedes, aquí están los límites, todo eso, básicamente, eh, es, es una, una región poco, 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 pues, poco poblada, una región, eh, selvática, una región donde no existen tantas, tantos, tantas carreteras, etcétera, muy distinto a lo que nos encontramos en el sur del, en el sur del, del país. Bueno, entonces, estábamos aquí, estamos aquí en Flores, y vamos a venir hacia esta zona, que es, eh, que es Río Dulce. Río Dulce, eh, es, eh, pues, esta, esta región que está alrededor del lago, eh, y Zaval, y que, eh, tiene una salida al mar, en, eh, junto a la ciudad de Livingston. Eh, el, esa, ese, ese recorrido, eh, por el lago Izaval, pues, venimos en, en el autobús, desde, eh, desde, desde Tical, hasta, perdón, desde Flores, hasta esta zona del lago Izaval, y esa, y a partir de este momento, pues, tomamos, eh, un barco para llegar hasta, hasta el, el sitio de Livingston. eh, una, esta, esto es agua dulce, ¿no es cierto? Esto es, el, el, la, la salida del, del lago Izaval, eh, una zona realmente de paisajes, eh, de paisajes, de paisajes fascinantes, eh, una zona que además, eh, tiene características, eh, peculiares, y es que hay, por ejemplo, algo como esto, esto es, una zona de ese río, de ese río dulce, una zona que está conectada con, con, eh, con aguas termales, eh, esta zona es de aguas termales, aquí salen aguas termales, evidentemente, esto habla, pues, de toda la, de toda la actividad geológica, que hay en la, en la región, y entonces, lo que ocurre, es que en ese camino, pues, el barco para acá, las personas que quieran, eh, tomar un, un baño, pues, en esas aguas termales, pueden, pueden hacerlo, eh, antes de continuar, pues, el recorrido, con la, con estas construcciones, esta, esta arquitectura, y demás, eh, y antes de llegar, antes de pasar, por este castillo, que se llama el castillo de San Felipe de Lara, eh, este castillo de San Felipe de Lara, está un poco, en la entrada, de, de, de toda esta zona, del río Dulce, el lago Izabal, etcétera, es, digamos, era el castillo, que protegía la entrada, al territorio, a partir del, del cariño, ¿cierto? De la, de la zona del cariño, eh, es, es un castillo, pequeño, nosotros estamos, posiblemente acostumbrados a pensar en castillos gigantescos, los castillos de Cartagena de Indias, pues, son particularmente, eh, impactantes, y de grandes también, de los, los grandes, eh, del, 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 del Caribe, eh, en este, en este caso, es un castillo mucho más pequeño, que servía como fuerte militar, como, como cárcel, y servía también, como, como, como un sitio de almacenamiento y aduana, las mercancías, sé, que, que se iban a enviar a España, llegaban aquí, y aquí se hacía, pues, toda esa, todos los trámites aduaneros del caso, y se guardaba aquí, esto era un fuerte, entonces, aquí, se guardaban las mercancías hasta que llegaban los barcos, que, eh, que hacían el comercio, el comercio con España, vale, quisiera señalar, sobre eso, que, que no era, he dicho, hasta que llegaran los barcos, los barcos se sabía cuando llegaban, no sé, que existían, existía una, una periodicidad en los barcos, posiblemente no sería una periodicidad, pues, digamos, así de minutos y segundos, pero, eh, cada determinado tiempo había barcos que hacían, que hacían el deporte, entonces, pasar por aquí, ver este, este lugar, pues, es muy, muy interesante, y, de todas maneras, la, la idea es llegar hasta Livingstone, Livingstone, está, eh, sobre el, sobre el, sobre el, sobre el Caribe, en esa, en ese, en esa, en esa bahía, pues, que le corresponde, pues, a Guatemala, que es la salida de Guatemala, al, al Caribe, y Livingstone tiene, pues, una característica, eh, muy, muy particular, una característica muy especial, que es el tipo de cultura, que nos vamos a encontrar, que nos vamos a, que nos vamos a encontrar allí, es la cultura, que se llama la cultura Garifuna, eh, y, qué son, qué, qué es, qué es esto, de la cultura Garifuna, eh, bueno, déjenme decir, que, la cultura Garifuna, es, patrimonio, eh, de la humanidad de la UNESCO, como patrimonio inmaterial, de la humanidad, ¿no es cierto? son, son estos, son estos, es, es la cultura de estos, de estos pueblos, nosotros, podemos llegar a pensar, que, o tendemos a pensar, pues, evidentemente, por lo que conocemos, tendemos a pensar, que debe ser algo, como los raizales de San Andrés, pero no, no es así, los, eh, en realidad, los, los Garifunas, eh, es, es un, es una etnia particular, eh, que procede, de la unión, de, eh, de, eh, de la unión, de, 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 de afrodescendientes, de, eh, grupos africanos, eh, evadidos, liberados, eh, fuera, eh, eh, en algunas oportunidades, vale la pena decir, que, 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 que se trata, que, 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 que sabemos que existían también, eh, esclavos, eh, africanos, traídos al Caribe, eh, que eran, eran, eran liberados, les quitaban las cadenas, en momentos en los cuales el barco se iba a hundir, se estaba hundiendo, y entonces, los, los comerciantes de esclavos, pues, decían, liberémoslos, si se quedan con las, con las cadenas, se van a ahogar todos, puede que así podamos volver a cazar a alguno, que alcance a llegar a la, a la, a la, a la orilla, ¿no es cierto? Entonces, también existían ese, existían ese tipo de, de esclavos que se liberaban en esas condiciones dramáticas, ¿no es cierto? Entonces, son, eh, son, eh, africanos, grupos africanos mezclados con, eh, indios arahuacos del Caribe. Eh, esa, esa mezcla de, de, digamos, de negro, de indio, eh, va a producir lo que se ha llamado también los indios negros, o los caribes negros, eh, y son los garifunas, ¿no es cierto? Es esta, esta, esta población garifuna que es, eh, realmente muy interesante, insisto, patrimonio cultural de la humanidad, eh, eh, y tienen, pues, una, eh, uno diría, pues, tienen un swing y un ritmo, eh, evidentemente, eh, extraordinario. eh, tendremos oportunidad de, de, de ver, eh, algunos, eh, algunas manifestaciones de estos, eh, garifunas antes de regresar a Río Dulce, donde se va a, a Perno Perno. Y al día siguiente, eh, pues, eh, vamos a hacer la última visita en, en, en Guatemala, que es la ciudad de Quiriguá. Eh, Quiriguá está, recuerden, recuerden ustedes, pues, que Quiriguá está aquí, recuerden que, el lago Izabal, donde, donde, donde está, pues, eh, el alojamiento y demás está, en esta, en esta parte. Y aquí, en esta zona, no, no aparece el nombre, tampoco en este caso, en este mapa, pues, aquí está Quiriguá, en esta, en esta zona, en la frontera con Honduras, está Quiriguá. Quiriguá es también, patrimonio cultural de la humanidad, es una ciudad maya, patrimonio cultural de, de la, de la, de la humanidad, es, eh, es particularmente importante, Quiriguá, eh, por una cosa distinta, de Tikal, Tikal era aquella gran, pues, se conservaban aquellas grandes arquitecturas, sabemos que aquí también había una, una gran arquitectura, por supuesto, pero, lo más destacado de Quiriguá, y lo que ha sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad, de, de Quiriguá, son las, las estelas, estas, estos, estas tallas, en, en piedra, que cuentan historias que, 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 que han servido, pues, además, para ubicarnos, de manera muy, muy, muy precisa, en la, en la historia. Una ciudad, que tuvo una vida, pues, relativamente, relativamente corta, en, en última instancia, porque fue abandonada, hacia el año 810, y fue abandonada, 700 años antes de que llegaran los españoles por estos, por estas, por estas latitudes. Se han encontrado, pues, estas, estas estelas, que son, particularmente interesantes, y particularmente, curiosas, porque, además, son talladas por todas partes, ¿no es cierto? Son talladas, en, 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 en las, en las cuatro, en las cuatro caras, mientras que la mayoría de las tallas mayas, se hacen solo, por una, por una cara. Protegidas, he dicho, pues, protegidas, también, porque, es necesario, pues, cuidarlas, de la intemperie, es, muchas veces, casi que nos, nos resulta, pues, difícil, a nosotros entender, que aquí hay textos, ¿no es cierto? Que aquí dicen cosas, ¿no es cierto? Esto está lleno de, de, de escrituras. Bueno, rápidamente, voy a acelerar un poco, rápidamente, pues, entonces, pasamos a, a Honduras, la visita a, a Honduras, se pasa allí, la frontera se pasa, se pasa, eh, allí, al lado, pues, de, 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 Kirigua, déjenme decir que Honduras, es un poquito más grande, eh, tres mil kilómetros, más grande, que, que, Guatemala, Honduras tiene, siete, doce mil, quinientos kilómetros cuadrados, pero la población es la mitad, de, de, de Guatemala, tiene nueve millones, trescientos mil habitantes, aproximadamente. eh, el, 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 digamos, el gran interés, eh, nuestro en, en, en Honduras, está representado, aquí, un momento, aquí tenemos el mapa, nos hemos, hemos pasado por aquí, por esta zona que estoy señalando, y el, 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 el gran interés que tenemos, en, en, en Honduras, está, en la visita, de Copán. Copán, es, de nuevo, un sitio, un sitio maya, una ciudad maya, una de las ciudades mayas, más importantes, del, del, del mundo, del mundo antiguo. Copán, una ciudad gigantesca, eh, que sin embargo, en el siglo octavo, en los años setecientos, fue dominada por Kiriguá, de donde, de donde venimos, eh, pero en realidad, Copán es muy anterior, pues a, a, inclusive a Kiriguá, eh, con restos que proceden, desde el año ochocientos, ochocientos cincuenta, eh, antes de Cristo, eh, una ciudad, pues de una, de una extraordinaria riqueza, también patrimonio cultural de la humanidad, como he dicho, y, eh, en este caso, pues, debo decir que, eh, en un estado de conservación, y de, de exquisitez, realmente, en la, en la presentación del, del sitio arqueológico, que es una cosa fascinante, ¿no es cierto? Todo esto que ven ustedes aquí, pues saben muy bien, es el llamado juego de pelota, eh, hay varios juegos de pelota, bueno, hay juegos de pelota en todas las ciudades mayas, hay varios en, en, en Copán, eh, un, un lugar donde había una, eh, una, había una, una especie de, de deporte sagrado, de deporte religioso, alguna vez existió el mito de que, los, eh, de que los, eh, el equipo que perdía los mataban a todos, eso, pues, evidentemente no es cierto, se hubiera acabado, pues, el juego de pelota antes de, al cabo de muy poco tiempo, pero cosas curiosas, un detalle que puede parecer interesante, los mayas conocían el caucho, es decir, conocían el árbol del caucho, y sabían sacar, eh, esa leche del caucho, y producir, eh, 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 producir objetos, como esas pelotas, con las cuales, se jugaba en estos, en estos, en estos, en estos recintos, el, el sitio, pues, es, está magníficamente conservado, como digo, y magníficamente, eh, presentado, la, la, es, es muy interesante, no es fácil verlo, en todas, en todas partes, pero aquí es, eh, posible verlo, eh, el, lo vuelvo un poco al anterior, este tipo de, eh, esculturas, que nos encontramos, un poco, digamos, como esculturas al aire libre, estas grandes decoraciones, que, muchas veces, estaban sobre la, el techo de los templos, o de los palacios, o cosas, cosas por el estilo. Eh, muy bien conservado, aprovecho para decir, que hay casos, en los cuales, los arqueólogos deciden no quitar árboles, como puede ocurrir en este caso, eh, no solamente pasa eso, en Copán, pasa en muchas ciudades antiguas, eh, invadidas por la selva, que, hay casos en los cuales los árboles no se pueden quitar, porque está claro que son las raíces del árbol el que, el que mantiene en pie el, el edificio. Eh, los controlan, controlan muy bien estos árboles, pero, se conservan así. Y de nuevo, pues, vienen ustedes aquí con todos esos escritos, esos glifos, de las, eh, en, en las ruinas, que nos, que nos dan fechas, nos cuentan historias de los principales gobernantes, etcétera. Y, pues, nos vamos a encontrar también unas partes que están mucho mejor, unas partes que han sido restauradas o reconstruidas, para que percibamos cómo era, ¿no es cierto? En un caso como este, eh, que es un elemento, es una fachada reconstruida de una, de una, de una construcción, pues, eh, con base en algunos elementos, que son los que están en piedra oscura, eh, aparece el, el elemento reconstruido, en piedra clara, ¿no es cierto? Estos, estos, estos elementos, pues, son los, en piedra clara, son, son nuevos, son, son modernos, eh, no es que sea un invento del, del, del arqueólogo, sino que se basa, pues, en las correspondencias que se pueden, que se pueden encontrar allí. Después de la, de la, de la visita de Copán, entonces, eh, nos dirigimos a la República de El Salvador. Eh, El, El Salvador es, eh, vamos a estar allí tres días, nueve, diecioce de, de abril. El Salvador es, eh, es un país, como todos sabemos, un país, eh, de, muy pequeño, de superficie muy pequeña. El Salvador tiene, veintiún mil kilómetros cuadrados, veintiún mil cuarenta y un kilómetros cuadrados. Es una, eh, extensión similar a la Guajira. Eh, al Valle del Cauca. Bueno, similar a la extensión de Israel. Eh, y quien tuvo en su momento, pues, la oportunidad de, de ir a Israel, pues, recordará que uno va de norte a sur, en, en, en pocas, en pocas horas, ¿no? Entonces, es una extensión, eh, realmente pequeña, la de, la de El Salvador, un país muy pequeño, con seis millones, seis millones de habitantes. Eh, esto, pues, es el, es el mapa de, 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 de El Salvador, aunque, eh, y vamos a venir primero que todo acá, a esta zona de, de, esta ciudad que se llama Santana, que es la segunda ciudad del país. Eh, la, el recorrido desde Copán hasta Santana, es un recorrido de unas dos horas y media, aproximadamente. Eh, es, son, son extensiones realmente, realmente cortas. No sé, ciertos distancias realmente cortas. Eh, y aquí nos vamos a encontrar, en, en estas ciudades, eh, nos vamos a encontrar, pues, que, 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 que siempre, eh, hay un interés, en la mayor parte de ellas, hay un interés por los, por los aspectos coloniales. son, eh, ciudades que tienen una tradición colonial, muy, muy grande, ciudades que son relativamente pequeñas, como en este caso de, 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 de Santana. Eh, ubicada aquí donde digo, Santana tiene, eh, es la segunda ciudad del país, tiene doscientos setenta mil, eh, habitantes, aproximadamente. Es una ciudad, eh, en la que sabemos que había, pues, que había, en la zona de Santana, había, eh, asentamientos, eh, de época, eh, prehispánica, desde la época que se llama, eh, preclásica, eh, en los, en los primeros siglos, eh, de, de nuestra era, eh, fundaciones, pues, en realidad muy antiguas, pero, eh, en realidad también, eh, ocurre que en este, en un caso, como este, pues, lo que nos vamos a encontrar es que la ciudad, pues, básicamente se establece desde, eh, desde época colonial, y esa, esa ciudad, pues, va, de alguna manera, pues, digamos así, va a cubrir, va, eh, a, a, a desplazar, en este caso, mucho las, las culturas, las culturas mayas. No se da en El Salvador una simbiosis como la que se da, en, en Guatemala, no, no hay una presencia tan fuerte del mundo indígena como, eh, como existe en Guatemala, muchísimo, muchísimo menos, me parece, se puede decirse que es mucho más, más notable en Guatemala, mucho menos notable en, en Honduras. Esta es, pues, la iglesia, eh, principal de la ciudad, la catedral de la ciudad, pues, eh, realmente una construcción, eh, una construcción gótica, eh, una construcción, pues, que, eh, nos habla de, eh, o neogótica, pues, nos habla del interés por este tipo de, eh, arquitectura que se va a producir en la segunda mitad del siglo XIX, también entre nosotros, como es evidente, eh, y en las primeras décadas del, del, del siglo, del siglo XX. Es, eh, curioso, bueno, esto es el palacio de, de gobierno de la, de la ciudad, del ayuntamiento, el ayuntamiento de la ciudad, y esto es el teatro, el teatro de Santana, el teatro, el teatro municipal, eh, un edificio espléndido, podríamos decir, o debemos, debemos decir, yo no puse una imagen del interior del teatro, pero es realmente notable el interior del, del teatro de Santana, eh, porque me interesa como señalar el, el, el exterior, ¿no es cierto? Esto, siendo una ciudad pequeña, pues, digo, en este momento tiene, eh, 260 mil habitantes, pero podrán ustedes imaginarse, pues, que a finales del siglo XIX, pues, debía tener 20 o 30, si acaso, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, se emprende la construcción de un gran teatro, eh, y eso habla de, de una, de un clima cultural muy importante, que, eh, se vive en muchos de estas, en muchas de estas, de estas poblaciones. después de, eh, de la visita, una visita, eh, digamos así, de recorrido por, por Santana, pues, eh, se visita también, joya de Serén. ¿Qué es esto? ¿Qué es joya de Serén? Joya de Serén es, eh, un asentamiento, que estaba Santana, donde estábamos, eh, un asentamiento que queda en este, en este triangulito que, eh, que ven ustedes aquí, o en esta formita que ven ustedes aquí, a mitad de camino entre Santana, y la ciudad de San Salvador. Eh, joya de Serén es un, es un, eh, un sitio arqueológico, eh, que fue, eh, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, eh, tal vez en 1997, si no me falla la memoria, y que tiene una peculiaridad, eh, realmente muy grande. Déjenme decir simplemente esto, joya de Serén, es conocida como la Pompeya de Centroamérica. Eh, sí, venimos, venimos de ver Popán, Kirihuat y Cal, esas ciudades extraordinarias, esas ciudades maravillosas, eh, pero esas ciudades las vamos a encontrar, digamos, eh, como resultado de, de, de que fueron abandonadas, o lo que nos vamos a encontrar allí es resultado de que fueron abandonadas, que fueron, eh, sí, y que fueron abandonadas durante siglos, y que estuvieron abandonadas durante siglos. Eh, lo que nos vamos a encontrar en joya de Serén es, es una cosa distinta realmente. En joya de Serén nos vamos a encontrar una ciudad, una ciudad que, eh, que claro, también fue abandonada, también fue abandonada hacia el año seiscientos cincuenta, eh, después de Cristo, pero fue abandonada como consecuencia de una erupción volcánica. Eh, la ciudad quedó completamente cubierta de, de cenizas, de cenizas volcánicas, eh, pero una ciudad que estaba viva, ¿no es cierto? La gente, la gente, posiblemente, eh, alcanzó a, eh, mejor dicho, la gente alcanzó a oír, no se ha encontrado ningún cadáver, eh, humano, en, en la, en la ciudad, se han encontrado, se ha encontrado algún animal, un pato, me parece, un pato, que estaba amarrado, eh, se encontró y después, eh, animales, digamos, o alimañas, eh, que estaban en las casas, ratas, cosas por el estilo, eh, que se han encontrado allí, pero, eh, pero la gente alcanzó a oír, el, el volcán empezó a hacer erupción, se calcula que, eh, se sabe que debió hacer erupción en un, en un momento de la primavera, por el tipo, de productos, que se han encontrado allí, allí sepultados, que posiblemente debió hacer erupción, eh, al final de la tarde, porque una, una cosa que es, que no debe ser maravillosa, se han encontrado hasta los, hasta los platos sucios, se han encontrado platos limpios, platos lavados en algunas casas, y en otras casas se han encontrado los platos sucios, abandonados, sucios, es decir, tuvieron que abandonar la comida, o, 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 o no los habían lavado, todavía cuando empezó la erupción volcánica, y tuvieron que, y tuvieron que, pero eso lo estoy diciendo para señalar que es un sitio excepcional, para, para conocer elementos de la vida real de los, de los, de los mayas, eso no pasa en ninguna otra parte, esto es un caso único, un caso excepcional, claro, yo quiero decir, cuando, en, 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 hay que tener, pues, la, la, la conciencia de que uno está moviéndose en ese tipo de, en ese tipo de territorio, lo otro es más espectacular, ¿no es cierto? el, la, el, el templo del gran jaguar de Tikal, pues, eso es una cosa impactante, impresionante, aquí hay que tener una actitud distinta, ¿no es cierto? Esta, 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 esta excavación, estas excavaciones han tenido, se han realizado en una serie de, en un, en una zona relativamente, relativamente reducida, hay ocho, que ellos llaman ocho estructuras, que han sido excavadas, construidas alrededor de una, de una plaza, pero déjenme decir que la cosa fue, simplemente un territorio que empezó, a, a, que, que, que esto se descubrió, porque era un territorio que, en un momento dado, no sea, después de, de mediados del siglo XX, tal vez en los años 60 o 70, empezó a, a, se resolvió que, una reforma agraria, que se iba a implementar en el país, iba a empezar por esta zona, por unas fincas que había en esta zona, entonces, cuando se empezaron a hacer las intervenciones, empezaron a aparecer estos restos, y, y se detuvieron, evidentemente, las, las intervenciones, pero esto es una cosa absolutamente, delicada, si puedo, si puedo utilizar esas, 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 esa expresión, es, son construcciones que están realizadas, con, lo que nosotros llamaríamos, están realizadas con bareque, se conservaron, porque estaban enterradas, por la, por la ceniza volcánica, pero, evidentemente, no se pueden dejar a intemperie, porque se acaba, no es cierto, entonces, el, el sitio está cubierto, como ven ustedes aquí, hay manera, de, de hacer un recorrido, pues, por el, por el sitio, algo similar a lo que ocurre, en otros, en otros sitios arqueológicos, así, particularmente, delicados, en el, en el mundo, estoy pensando en Acrotiri, en la isla de Santorini, o estoy pensando en la, en la tumba, del primer emperador, en Xi'an, donde, donde no es que uno se meta allí, sino que, lo, lo puede recorrer, pues, lo puede recorrer, el sitio arqueológico, pero por un camino especial, y el sitio está cubierto, ¿no es cierto? está cubierto, sabemos cómo eran, cómo eran, más o menos, las, las casas, déjenme decir que en esos, en estos recintos que se han encontrado, en estos, en estas estructuras, o estructuras que se han encontrado, pues, aparece que, normalmente, cada, cada unidad, o sea, digamos, como cada casa, estaba formada por tres cuerpos especiales, un cuerpo que es como la, el lugar de habitación, donde la gente duerme, donde, donde la gente descansa, donde tiene, eh, posiblemente sus bienes, y demás, la cocina, que está aparte, que tiene, eh, que tenía techo, eh, eh, cónico, para facilitar, pues, evidentemente, la ida, la, 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 la salida del humo, eh, la cocina estaba aparte, de la zona, de la, de la zona donde la gente vivía, posiblemente, para, eh, evitar, eh, que, posibles incendios se extendieran, a la zona, a la zona de habitación, es una región, con, con vientos, y, eh, parece que era frecuente, que tuviera haber, eh, que pudiera haber, eh, incendios, y entonces, para evitarlo, se, se hacían aparte, y una zona, eh, que es una zona como de depósito, donde se guardan los productos agrícolas, donde, posiblemente, están los animales, etcétera, allí, hay, en, en algunos casos, hay una construcción, creo que en un caso, hay una construcción adicional, que es como una especie de taller, eh, pero, pero es una cosa bastante simple, y la construcción es, es esto, eh, aprovecho esta imagen, para señalar el hecho, de que, es una cosa, extremadamente delicada, porque, pues, esto es, esto es tapia, lo que nosotros llamamos tapia, entonces, eso, eh, la, la zona es muy húmeda, y entonces, eh, esta tapia, chupa el agua, se hidrata mucho, y esa hidratación, eh, pues, eh, pone en peligro, pues, la conservación de los, la conservación de los restos, esto es, un poco la idea, en la parte superior, cómo se concibe que era, o cómo se cree que eran, las casas, que estaban construidas, sobre una plataforma, en primer lugar, esta, esta parte de la plataforma, luego unas, se levantaban unas columnas, entre las columnas, se, se ponían las paredes, y luego un techo, un techo que estaba levantado, no estaba apoyado en las paredes, que estaba levantado, lo que tenemos abajo es, lo que se conserva, de esta parte de arriba, un techo que estaba levantado, para permitir la circulación, posiblemente una zona, de culto, una zona, una zona sepulcral, la que nos encontramos aquí, aquí tenemos una de esas, habitaciones, de esas zonas de habitación, y esto es una cosa curiosísima, que, posiblemente, eh, no se conoce muy bien, esto es, esto es un sauna, eh, los mayas tenían saunas, los mayas, eh, desde la, desde que llegaron los españoles, a los españoles les pareció muy curioso, que los mayas tuvieran, esos, decían, los, los, eh, cronistas españoles, dicen, los cuartuchos, donde van a sudar, saunas, realmente, este es, esta es la, eh, aquí se, se pone la madera, aquí estaba el agua, para, para, para generar la humedad, y demás, se ha encontrado, pues, inclusive, pues, ese, ese sauna, en, 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 en Joya de Serena, esa visita, a Joya de Serena, es entonces, pues, un, un momento muy especial, un momento muy particular, yo creo que uno tiene que ir, así como va Pompeya, sabiendo que, eh, está, en, en una ciudad que parece, que, que, que se acabara de, de, de morir, ¿no es cierto? En ese, en ese caso. Restos de los que fueron encontrados allí, no es que sea la única, la única zona arqueológica, eh, eh, hay zonas más espectaculares, digamos, un poco al norte, esto no lo visitaremos, en Tazumal, eh, pero, lo traigo a cuento simplemente para decir que, también en El Salvador, pues, también la influencia maya llega hasta estas regiones. Y luego, pues, se llega a San Salvador. San Salvador es, eh, no tengo que decirlo, pues, es la capital del, del, del país, una ciudad que tiene, un, más o menos, un millón ochocientos mil habitantes, en la zona metropolitana puede llegar, pues, a, a, a los, a los dos millones de habitantes, eh, o algo más significa que, que, eh, que algo así como el cuarenta por ciento de la población del país vive, vive, vive allí, vive en San Salvador o en los alrededores de San Salvador. eh, la ciudad fue, eh, fue muy restaurada, en, pues, una ciudad moderna, evidentemente, eh, pero era una ciudad con un sitio, un, un centro histórico sumamente, eh, abandonado, sumamente deteriorado, que fue, muy bien restaurado en la época de la alcaldía de Bukele. Bukele, antes de ser presidente, fue alcalde de San Salvador, y, eh, se empeñó en restaurar el, el centro, el centro de, el centro de la ciudad. Esta es la, la zona con el Palacio Nacional, con la catedral, eh, otro de las, eh, de las plazas, eh, eh, de las plazas importantes de la, de la ciudad, y esta es la catedral de San Salvador, como, como decía, pues, como decía, eh, hace, hace un momento. San Salvador se llama, así, pues, porque básicamente se, se pone el nombre, eh, alrededor de, eh, de Jesucristo, alrededor de El Salvador, la ciudad, eh, fue originalmente fundada en el año de mil quinientos veinticinco, en otro lugar. Seguramente el año entrante celebrarán los quinientos años, pues, de la, de la, de la ciudad. en este sitio, pues, va a, a establecerse un 6 de agosto, que es la fiesta de El Salvador, y entonces el monumento de San Salvador, del Salvador como, 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 como rey del universo, pues, entonces no lo encontramos, de Cristo rey, diríamos nosotros, no lo encontramos, no lo encontramos aquí. Bueno, rápidamente, el antiguo palacio, eh, nacional, con un monumento, que nos encontramos allí, ustedes saben, hay un elemento, pues, que siempre está presente en El Salvador, que es aquella larga guerra civil, que produjo tantísimos muertos, en un territorio tan, eh, tan, 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 tan pequeño, tan reducido, eh, con una violación sistemática de los, eh, de los derechos humanos, con el asesinato del arzobispo, y demás, todo ese tipo de cosas que conocemos, este es el monumento, digamos, a las víctimas, eh, de, con los nombres, pues, de los, de los, eh, de, de, de muchos, seguramente, de los salvadoreños muertos, en esa, en esa cruenta guerra civil. Eh, la ciudad se ha, se ha ido, eh, llenando de edificios más modernos, y, posiblemente, el más moderno de esos edificios, es el que representa el mayor orgullo, creo, actualmente, del país, es la Biblioteca Nacional, que fue inaugurada hace un año, fue inaugurada en noviembre del año 2023, construida, creo que en noviembre, eh, noviembre, eh, sí, el 14 de noviembre de 2023, una biblioteca que fue construida con la cooperación del gobierno chino, eh, es en buena medida aporte del, eh, del gobierno chino, pero, eh, se presenta, bueno, y es en realidad, pues, un gran orgullo para el país, una biblioteca extraordinariamente, eh, eh, muy sofisticada, muy moderna, con una cantidad de recursos, de recursos, de recursos extraordinarios. Una imagen de la, de noche, de la ciudad, un poco para despedirnos de ella, y, eh, eh, desde, eh, San Salvador, eh, se hará una breve visita a un pueblo cercano que se llama Suchitoto, eh, un pueblo, eh, Suchitoto es un pueblo muy pequeño, un pueblo de 25 mil, de 25 mil habitantes, que queda un poco al norte, quisiera recordar, pues, que son, eh, extensión, que son distancias muy cortas, las que nos vamos a encontrar, y luego, pues, de aquí, eh, de Suchitoto será, el destino será la unión, ¿no es cierto? En el otro extremo del, del país, para salir de, de Guatemala. Suchitoto, eh, es, eh, es, es una pequeña población, eh, pero que ha adquirido una, un renombre muy grande, un renombre turístico muy grande, en los últimos, en los últimos años, porque conserva toda su apariencia colonial, sus calles, sus casas coloniales, en muy buen estado, como ven ustedes, en esta, en esta, en esta fotografía, y, por supuesto, pues, conserva las calles, empedrada, las construcciones más importantes, como digo siempre, pues, son las construcciones de las iglesias, eso corresponde al, al, al espíritu colonial, y al pensamiento colonial, ¿no es cierto? Es lo que, lo primero es, la, 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 la veneración de Dios, y la, y la adoración a Dios, y, y demás, entonces, el edificio más importante, siempre la iglesia, ¿no es cierto? Eso lo vamos a encontrar, pues, con mucha frecuencia, y, y, y debemos comprender, que es una parte, pues, digamos, muy importante, de esas, de esa tradición, de esa tradición cultural. Suchitoto está sobre una laguna, o está al lado de una laguna, de una, de una represa, realmente, y es también, uno de los sitios de atracción de, de Suchitoto, por donde, se pasará, es, es, es ese lago de Suchitoto, o Suchitlan, se llama también, donde, pues, que es, que es muy, que es muy bello, en medio de todas esas, de todas esas, en medio de todas esas, y, finalmente, se llega a dormir, al, a ese extremo, sur del país, que señalaba antes, que es, la, la unión, la que, lo que vemos aquí, la, la, la unión, es, de nuevo, una, una población pequeña, unos 34 mil, habitantes, aquí es, interesante, pues, porque es, la, el, el puerto, que tiene, el, el, el salvador, para, en relación con Honduras, y con, y con, y con Nicaragua, pero el, el paisaje, la llegada, es, pues, muy, muy bella, los paisajes, son, muy impresionantes, ¿no es cierto?, muy, muy, muy atractivos, y, finalmente, pues, se llega al mar, esta es la zona del puerto, de donde, nos embarcaremos, al día siguiente, la llegada, pues, a, a la unión, es, básicamente, para pernoctar, para pernoctar, para pernoctar allí, vale la pena, detenerse un momento, en el lago de Fonseca, que se va a atravesar, al día siguiente, el lago de Fonseca, es este, este lago, que nos, perdón, el, 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 el Golfo de Fonseca, el Golfo de Fonseca, es, es esta zona, que nos encontramos aquí, en el, entre los tres países, como hemos, como hemos dicho, pues, aquí está, este, este mapa, nos indica, el, el Golfo de Fonseca, es esto, ¿no es cierto?, nos indica, pues, la presencia, de los tres países, y la existencia, de una cantidad de islitas, hay una cantidad, de islitas, y hay, en algunas oportunidades, inclusive, conflictos, todavía en la actualidad, hay conflictos, con unas islas, que, reivindica el Salvador, pues, que, que reclama el Salvador, y que reclama también Honduras, pero es, 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 es una, es un, es muy bello, es una zona muy hermosa, desde el punto de vista natural, ahí tienen ustedes, todas las imágenes, de las, de las islitas, en esta imagen satelital, tanto, que, este, este, este lugar, del Golfo de Fonseca, está, en la, en lo que se llama, la lista indicativa, del patrimonio natural, de la humanidad, que es, la lista que se hace, antes de que la UNESCO, declare, un sitio, la, la lista indicativa, antes de que, declare un sitio, como patrimonio cultural, o en este caso, como patrimonio natural, de la humanidad, estamos, digamos, en perspectiva, de que eso pueda, de que eso pueda ocurrir, eh, rápidamente, pues entonces, imágenes, de este bellísimo, lago de, de Fonseca, que, pues en un recorrido breve, eh, en, en, en barco, pues nos lleva, a Nicaragua. Nicaragua, es una ciudad, es un país, eh, con una superficie, un poquito mayor, que, que, que Honduras, y, eh, Guatemala, tiene 130 mil kilómetros cuadrados, seis millones, ochocientos mil, eh, habitantes, eh, ¿saben? Pues aquí tenemos el, el mapa de, 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 de Nicaragua, pues en, en buena medida, la mayor parte de la población está centrada en el oriente del país, alrededor de, de, de estos dos lagos, que son el, 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 digamos, como los recursos hídricos más, más importantes del, más importantes del país. Después de desembarcarse, desembarca en un puerto que se llama Potosí, y se va a León, va, iríamos a León, Potosí está aquí, se viene a León, León es, eh, León es, una, eh, ciudad que tiene, eh, eh, de nuevo, pues una tradición, eh, colonial muy antiguo, Santiago de los Caballeros de León, doscientos quince mil habitantes, es, eh, de nuevo una de las ciudades más, eh, importantes del, del, del país, eh, León ha sido también considerada siempre como, como, eh, la capital intelectual, eh, eh, de Nicaragua, eh, con una ciudad, con una universidad fundada en mil ochocientos doce, eh, que es, eh, la más importante, digamos, la más antigua del, el, del país y la que le da ese carácter como de sede intelectual de Nicaragua a la ciudad de León, de hecho, se conoce con frecuencia como la ciudad universitaria, en lugar de hablar de León, la ciudad universitaria es, es, eh, es todo, es todo, eh, todo, es, es toda la ciudad. Antes de que Managua fuera capital de Nicaragua, la capital era León. Eh, lo más importante que nos encontramos en, en León es, eh, evidentemente, la catedral de, la catedral de, de León, que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Es una catedral donde quisiera notar lo mismo que notaba en aquella iglesia de la Merced de Antigua Guatemala, que es, que es esta potencia de los, de las, de las torres, una catedral que es relativamente baja, como ven ustedes, con unas torres sumamente fuertes, tan fuerte es esta, la construcción de esta catedral, pues que en realidad, eh, se ha conservado siempre y, eh, muchas veces en las, en las guerras de independencia y en las, en las distintas insurrecciones, en sus guerras civiles o lo que sea, la catedral fue utilizada con mucha frecuencia como fuerte militar, eh, porque era, pues, se podía cerrar y, eh, de los, en los techos, esto es una vista lateral de la catedral de León, en los techos se instalaban los cañones, eh, que daban, pues, una, una, eh, una posibilidad, pues, muy grande a la, a la ciudad. Siempre la catedral, eh, otras iglesias, esta me parece particularmente hermosa en el sentido en de que, de que habla de aquellas cosas que, que mencionaba en Guatemala del sincretismo entre los grupos indígenas o la cultura popular en general y las formas, digamos, más, eh, sofisticadas de la arquitectura que venía, que venía, que venía de Europa. o en este caso, que, eh, se llama el Calvario, eh, son los, los sitios más importantes, son esas, esas, esas zonas de las catedrales. Hay un lugar, eh, fuera de, eh, de León, que se llama el Viejo León, las ruinas del Viejo León, o León Viejo, eh, eh, que son también patrimonio cultural de la humanidad, aparte de, de la declaratoria de León. Los dos sitios que son patrimonio cultural de la humanidad en, 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 en Nicaragua son esos, León y el Viejo León. Eh, estas ruinas del Viejo León fueron descubiertas en el año 1931, eh, y lo que nos encontramos allí es el, el primer asentamiento de la ciudad, lo que había sido el primer asentamiento de la ciudad. Eh, eso había sido abandonado, está construido relativamente cerca, pero, eh, digamos como al otro lado del, 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 del lago que hay en, que hay cerca de León. Eh, eh, bueno, no se visitará, pero, eh, no es posible que se pase, que se pase por allí. Eh, no estoy seguro, pero es posible que se pase por ahí. eh, un par de visitas más, ya termino, un par de visitas más, está a Masaya. Eh, Masaya es una localidad, vean ustedes, donde estamos en León, y en realidad venimos, eh, hacia Granada, eh, Granada queda aquí en Simita, entonces, eh, antes de, no nos vamos a alojar en Managua, nos vamos a dejar en, nos vamos a alojar en León, y en Granada, eh, entonces, eh, lo que nos, eh, lo que, lo que sería interesante es, eh, aquí es la visita, pues, de, de Masaya, en Masaya, eh, pues, existe, pues, lo mismo que nos hemos notado en, en otros casos, pues, que son las, las, los, los restos coloniales, pero sobre todo lo más interesante de Masaya, y el motivo de la visita a Masaya, es la visita al volcán de Masaya. Este, este, este es uno de los volcanes más, la, la zona es particularmente, eh, bella, es un volcán activo, pero, eh, al cual se puede, se puede inclusive, pues, acceder, eh, eh, depende de las condiciones, evidentemente, como, como ocurre con mucha frecuencia, en estas visitas a sitios como esto, todo depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Si, si se ha producido, pues, una, un incremento de la actividad, pues, no, no se podrá visitar, pero, eh, en cualquier caso, eh, pues, vale la pena decir que, eh, los recorridos turísticos llegan hasta el borde del cráter, este es el cráter del, del volcán de, 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 de Masaya, eh, entonces, eh, y es un atractivo realmente muy grande de la ciudad. Y finalmente, eh, pues, eh, el, el último día, eh, está dedicado a la ciudad de, eh, de Granada, que se encuentra un poquito, un poquito más al sur de, 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 de Masaya, eh, esta ciudad de, de Granada, o Santiago de Granada, o simplemente Granada, eh, tiene un ciento treinta y cinco mil habitantes. Eh, la ciudad fue fundada, eh, desde el siglo dieciséis, es una de las ciudades, desde mil quinientos veinticuatro, eh, es decir, este año está cumpliendo quinientos años, es una de las ciudades más antiguas de, 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 de América Central, eh, como, como decía, eh, como decía, eh, hace un rato, competía con León, a ver cuál era la capital del, 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 del país, eh, una ciudad que, pues, León, pues, eh, está vinculada con, eh, con la figura de Rodén Darío, por supuesto, entonces, eh, Granada también quiere ser, eh, capital de la poesía, entonces, se ha establecido un festival internacional de poesía de, de Granada. eh, Granada, eh, es conocida a veces también como la gran sultana, y hace esa referencia, eh, o ese nombre hace referencia al hecho de que la ciudad, tiene una apariencia morisca, que hay una influencia morisca muy grande, eh, en la, en la ciudad. eh, pongo esta fotografía que, que me encontré, que me parece muy bella, porque me parece que, eh, puede generar en nosotros, como ciertas resonancias, con Cartagena, ¿no es cierto? o con algunas poblaciones coloniales eh, nuestras, y es básicamente eso, lo que, lo que significa lo de la gran sultana, ¿no es cierto? Ese tipo de tradiciones que también nos llegan a nosotros, eh, y que, eh, están vinculadas con la presencia, con la presencia, eh, una ciudad colonial sumamente hermosa, habrá una tarde libre para, para, para visitar la ciudad, esta es la zona de la catedral, y lo que tenemos a la izquierda, pues es el, palacio, el palacio, palacio episcopal, que es, que son estas, estas construcciones, eh, pero, en general, esta es la misma calle que veíamos antes, un poco, un poco movida la, la, la foto, en general, lo que nos vamos a encontrar es esa, este tipo de arquitectura, esta, estas, estas callesitas, eh, sumamente acopiadoras, por las cuales, eh, nos, nos podremos mover y podremos disfrutar, eh, de nuestra última tarde, en, en Guatemala. Al día siguiente, el día 14 de abril, pues es el regreso, el regreso es desde Managua, desde el aeropuerto de Managua a Bórica. Bueno, eso era lo que quería, lo que quería mostrarles, lo que quería presentarles, eh, es, el, el itinerario, pues el recorrido por todo el itinerario, eh, le doy la palabra a Gina, que explicará, pues los detalles logísticos del viaje, y las condiciones del viaje. Si hubiera alguna pregunta luego, que yo pudiera responder, pues con mucho gusto. Gracias, profe, bueno, gracias a todos por su participación, eh, con este maravilloso, estos maravillosos destinos. A continuación, eh, les voy a presentar la ficha técnica del programa, eh, como lo dijo el profe, ver la parte logística, eh, y todos esos detalles importantes, de, a tener en cuenta, para inscribirse en el programa. Bueno, entonces, eh, recordando la fecha de viaje, es del 2 al 14 de abril. Eh, aquí, pues, les presento el recorrido total, ya, pues el profesor Carlos nos lo presentó por cada país. Las ciudades a visitar, en Guatemala tenemos la ciudad de Guatemala, Panajachel, Antigua, Flores, eh, es importante tener en cuenta que dentro del recorrido, eh, de Antigua a Flores vamos a tomar un vuelo, un vuelo interno aéreo, de resto todo, todo el traslado se va a hacer terrestre, eh, pasando las fronteras. Bueno, termino en la ciudad de Río Dulce, en Guatemala, continuamos en Honduras con Copán, El Salvador con San Salvador, La Unión, y en Nicaragua, León, Granada, e iremos a Managua para tomar el vuelo de retorno. ¿Qué incluye nuestro programa? Lo que son los traslados y asistencia a aeropuerto, hotel a aeropuerto, en total son doce noches de alojamiento, la alimentación que tenemos incluida, bueno, ya más adelante les voy a reconfirmar la alimentación, tenemos lo que son los traslados y visitas, según detalles del programa, los guías locales, tenemos lo que son las entradas a los lugares mencionados en el programa, y el tiquete interno de la ruta de Ciudad de Guatemala a Flores y la tarjeta de asistencia médica. Bueno, acá en cuanto a la alimentación, tenemos lo que es el desayuno diario en cada ciudad. En cuanto a los hoteles, tenemos dos opciones de hoteles, está la categoría superior cuatro estrellas en cada ciudad, y está la opción para los que deseen hoteles categoría cinco estrellas. Nuestro itinerario aéreo previsto internacional es un vuelo a Bogotá-Ciudad de Guatemala con Avianca, y el retorno el catorce de abril Managua-Bogotá vía El Salvador con Avianca. Esa es como la información técnica del programa. Para aquellos interesados ya como tal en los precios, les agradezco ponerse en contacto con cada uno de sus ejecutivos comercial, para que le den una información más personalizada y les puedan compartir ya el programa detallado. ¿Cuáles son los requisitos de viaje? Necesitamos lo que es el pasaporte vigente, el certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla, el carnet de la vacuna del COVID. Es importante que sepan que Nicaragua requiere visa. Para los colombianos requerimos visa. Tiene un costo de 63 dólares, los cuales se pagan cuando pasemos la frontera, y debemos presentar los documentos anteriormente mencionados, pasaporte, la vacuna contra la fiebre amarilla, y el carnet de COVID. Bueno, básicamente es la información. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Bueno, los invito a todos. Ah, perdón, yo miro acá los mensajes. Bueno, acá, como lo informamos, la aerolínea que nosotros sugerimos es Avianca, y ya pues hay un vuelo interno que eso lo maneja directamente nuestro operador en Guatemala. Entonces, ¿cuál es el clima que podemos esperar? Muy buena pregunta. Tanto para estos cuatro países, estamos hablando de un promedio de 22 a 28 grados aproximadamente. Es un clima muy cálido, y pues bueno, hace que las visitas sean más agradables. Ok, para las personas que son mayores de 60 años, efectivamente ya no se pueden aplicar la vacuna. En este caso, ustedes deben solicitar un certificado a la Cruz Roja, o sí, a la Cruz Roja, el certificado de que no pueden aplicarse la vacuna, y ese es el documento que deben portar y presentar al momento del trámite de la visa de Nicaragua. En este caso, la visa no se tramita aquí en Colombia. Bueno, lo vamos a validar, pero como es un traslado terrestre, lo validamos con nuestro operador, y él nos sugiere que se haga directamente en destino. Realmente, pues es un trámite muy rápido. En la frontera nos piden la documentación y hacen el sello como tal de la visa en el pasaporte. Es por esta razón que lo manifestamos así, pero de igual forma lo validaremos con nuestro operador nuevamente. No sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces, para aquellos que de pronto es primera vez que se contactan con nosotros, les agradecemos dejar en mensaje su correo electrónico, su contacto telefónico, y ya nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con cada uno de ustedes. Sí, tenemos más planes, claro que sí. Igual como les digo, por favor, déjenos sus contactos y nosotros nos pondremos ya en contacto con ustedes para dar la información. Sí, para viajar a estos países se requiere dólares, claro que sí. Dólares americanos. Bueno, realmente los traslados que se hacen en bus aproximadamente pueden ser de cinco, cuatro horas, seis horas, ya en el detalle del programa. Allí va la información ya más detallada para que ustedes lo puedan evaluar, pero son trayectos muy, digamos que no los hacen tan largos porque vamos a tener paradas. Entonces, eso hace que el viaje no sea tan agotador para que lo tengan en cuenta. ¿Hay más preguntas? Bueno, el presupuesto. Bueno, como lo informé, la idea es que ustedes puedan tener el programa, el detalle del programa, allí van a encontrar el precio como tal del programa. Para que por favor nos dejen sus datos y ya nuestro departamento comercial les informará pues más al detalle el costo del programa, la acomodación, el presupuesto que se requiere para este viaje. Claro que sí. Bueno, aprovecho este momento también. Sé que hay personas nuevas, personas que ya nos conocen, para hacerles una invitación también para el próximo martes 3 de diciembre. Vamos a tener el lanzamiento también pues de nuestros viajes culturales como este. Invitados todos es un evento presencial que haremos en Uniandinos aquí en Bogotá, en la calle 92 con 16 a las 6 y 30 de la tarde. Les agradecemos para los que estén interesados dejarnos sus datos para poderles compartir la invitación, poder hacer un contacto con ustedes y bueno, dar la información más detallada para que se puedan programar para 2025 y que nos den la oportunidad de viajar con nosotros. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Ah, bueno, perdón. El evento es presencial. Ya para las personas que de pronto están en otras ciudades y no pueden viajar, les vamos a compartir un link virtual. Claro que sí. Les agradezco a todos por su asistencia a esta presentación. Profe, gracias por su tiempo. Listo, gracias. Gracias a Galer y gracias a todos los presentes. Feliz día para todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.